La ANMAS aprobó el primer aceite de cannabis y que será expuesto al mercado. Se trata de un producto que contiene cannabidiol y sirve para el tratamiento de la epilepsia refractaria en los niños. La nueva reglamentación que salió hace aproximadamente unos 15 días, lo que va a permitir es generar un registro de personas individuales o bien de personas que tengan como una mini empresa para poder cultivar las plantas de marihuana bajo estrictas reglas de seguridad y de control. Y por el otro lado también habilita la producción del aceite generado por dichas plantas. Esto va a permitir, digamos, una mayor producción de calidad dentro del país. La aprobación que hizo la ANMAS de un producto generado localmente que va a tener cannabidiol estrictamente, que es lo que necesitamos nosotros en epilepsia refractaria. O sea, ese va a ser el primer producto farmacéutico, llamémosle así, que se va a producir dentro de nuestro país en cuanto a cannabis. Los cannabinoides tienen un lugar en el tratamiento de la epilepsia. Sin embargo, no son la panacea. Deben monitorearse las formulaciones y las indicaciones de utilización, aclara la doctora, que es coordinadora de la sección Epilepsia del Hospital Italiano. Los beneficios del cannabis dentro de lo que es epilepsia refractaria ya sabemos que existen. Hay varios trabajos hechos científicos, serios, que demuestran que tiene eficacia en disminuir la cantidad de crisis que tienen aquellos pacientes con epilepsia refractaria. Quiero aclarar, no es que cura, no cura nada, simplemente ayuda al control de la enfermedad. Entre las buenas prácticas de manufactura, explica la doctora García, se deben realizar controles del proceso, contar con instalaciones apropiadas, tener normatizados los procedimientos, rotular envases y productos. Hasta el momento, los únicos productos que nosotros como médicos podíamos prescribir con certeza venían del exterior. Y esto hacía que, por un lado, tengan un alto costo, pero por el otro lado había mucha demora desde el momento en que se hacía la receta hasta que llegaba el paciente. El hecho de que se produzca en Argentina va a cortar esos tiempos y hacer que llegue más fácilmente a la gente.